Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar que se te cae todo el pelo. Comencemos. Soñar con que se te cae todo el pelo puede tener varios significados. Pérdida de control. En algunas ocasiones, este sueño puede reflejar sentimientos de pérdida de control en la vida. La pérdida de cabello puede ser interpretada como una metáfora de la pérdida de poder y control en situaciones personales o profesionales. Miedo al envejecimiento. El cabello a menudo se asocia con la juventud y la belleza, por lo que soñar que se te cae todo el pelo puede ser una señal de preocupación por el envejecimiento. Este sueño puede reflejar la ansiedad por perder la juventud y la vitalidad. Cambios y transformaciones. Por otro lado, la pérdida de cabello también puede ser vista como un símbolo de cambios y transformaciones en la vida. Este sueño puede ser interpretado como una señal de que estás experimentando una transición importante en tu vida. Ansiedad y preocupación. Soñar con la pérdida de cabello también puede ser una señal de ansiedad y preocupación en la vida diaria. Este sueño puede ser una señal de que estás experimentando estrés o ansiedad en el trabajo, en tus relaciones personales o en otros aspectos de tu vida. Problemas de salud. Aunque es menos común, soñar con la pérdida de cabello también puede ser una señal de problemas de salud. La pérdida de cabello puede ser un síntoma de una variedad de condiciones médicas, como trastornos autoinmunitarios o problemas hormonales. Si este sueño se repite con frecuencia, es posible que desees considerar hablar con un médico para descartar cualquier problema de salud subyacente. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un vídeo y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.